Primero agradecerles a los cerca de 350 mil ciudadanos que ya al día de hoy cambiaron sus placas tanto el año pasado como en este año. El año pasado fueron 91 mil canjes y el resto fue en este año. La verdad es que es cerca de un 65% ya lo que la gente ha plaqueado. Normalmente es un 70%, estamos ya muy cerca de la meta. Bueno, nosotros traemos cerca de 155 millones de lo que fue toda la parte de plaqueo y control vehicular y comentarles que lo importante para los ciudadanos es agradecerles porque Aguascalientes es un estado que es cumplidor y yo les agradezco a todos a nombre de nuestra gobernadora Tere Jiménez la confianza que hay. Dicen que la recaudación se ve reflejada en la confianza que hay en nuestras autoridades, entonces la gente confía en esta administración y se los agradecemos. Todo esto lo que nos ayuda es la seguridad. Había gente que se quejaba de la parte de clonación de placas, la parte de la seguridad donde al tener toda una nueva placa pues obviamente están tus datos actualizados. Entonces agradecerles a todos y esperamos para la rifa de los dos vehículos que va a haber. Bueno, la rifa nosotros cerramos ya a los que cumplieron y lo más seguro es que sea en septiembre el sorteo.